Empezamos a hablar de lo que sucedió en el ámbito nacional, lo repetimos nuevamente, porque hubo una actividad que cayó. Ayer hablamos sobre un superávit importante en el ámbito de la economía macro de nuestro país. Y lo que se viene en mayo también, que lo señaló el ministro de Economía, justamente, ¿no? Ahora están viendo ustedes todo lo que es la actividad económica de la cual se vive en Argentina. Sí, exactamente. Es de barcazas, campo... El campo, la agricultura... Bueno, lo que tiene que ver con agricultura, ellos tienen una buena producción, tuvieron valores elevados. Pero en este caso, lo que tiene que ver justamente con la construcción, tenemos que hablar que está para atrás. Exacto, porque hablamos que va a haber un trimestre de superávit a nivel nacional, según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué significa esto? Que hay mucho más ahorro porque se gastó menos de lo que se ingresó, como si fuera en una casa común y corriente. Claro, exactamente. Pero en el ámbito nacional, mucho más grande. Sin embargo, cuando tenés menos gastos, es porque empezaste a pagar cosas menos, o adquirir cosas menos, o al menos generar... A un gasto también, ¿por qué no? Exactamente. O dedicaste, o señalaste, a anular todo tipo de otras actividades que para vos te parece que no son necesarias. Y entre eso está la construcción, las universidades y un montón de actividades que quedaron rezagadas para este superávit. Las famosas, entre comillas, obras públicas para todo el país. Exactamente. Y cuando esto no hay, cuando esto no tiene ningún tipo de flujo, como si se realizaba en años anteriores, la actividad económica en este sector empieza a disminuir. Claro, porque obviamente que no hay trabajo para justamente realizar construcciones, que es justamente uno de los rubros que más cayó. Y por otro lado, tenemos que hablar, lo que veíamos hace unos instantes en pantalla, el tema de, bueno, ahí vemos industria también de la manufactura que también cayó. Y por último, lo que es los comercios. Justamente nosotros venimos hablando hace varios días, el tema de, ayer por ejemplo hablábamos del tema de las panaderías, que tienen los insumos muy elevados, tienen que aumentar ellos sus precios, pero baja el consumo. Sí, acá hay un punto en común que quizás en todas las provincias se ve, que había una inflación muy grande y había mucho gasto por parte del Estado. Sí. Entonces, al haber un recorte casi obligatorio por el gobierno nacional y las provincias casi sí, obligadas a ajustar, generó esta pérdida de la obra pública en sí. Ya no se hacen más licitaciones, como sí se hacía el año pasado. Claro. En la provincia del Chaco, casi todas las semanas una licitación distinta. Exacto, cierto. De una obra que algunas se construían, un 80%, otras 50% y otras que quizás ni siquiera arrancaban. Claro. Pero se licitaba. Exactamente. Y que esa licitación, obviamente, que se paga, obviamente, para comenzarla. Bueno, y en este caso, una de ellas, por ejemplo, lo que pasó en nuestra provincia y que nos relaciona con la provincia de Corrientes es el segundo puente Chaco-Corrientes. Exacto. Que fue licitado varias veces porque, obviamente, que los precios iban aumentando y que las licitaciones tenían que volver a hacerse porque no se iniciaba la obra. Y esto fue lo que pasó. No se inició, las licitaciones quedaron ahí y, obviamente, que desde Nación la respuesta es no. Claro. No hay fondo, no hay dinero. No hay fondo y, obviamente, los subsidios para las obras públicas no están. Claro. Por lo tanto, el Norte Grande es uno de los más golpeados con la caída de las obras públicas porque también había mucho gasto, quizás, no tan, al parecer, muy prudente, según señala el Gobierno Nacional. Según lo que señala el Gobierno Nacional. Nosotros no somos economistas ni tampoco auditamos las provincias, esto queremos dejar en claro, sino que, según el Gobierno Nacional, dice que hubo mucho mal gasto a nivel provincial en algunos lugares, en el cual estas obras públicas se bajan porque no hay licitación, no hay dinero para, obviamente, la coparticipación y las transferencias discrecionales. Algo muy similar que lo había dicho el gobernador de la provincia del Chaco, que acá hay un punto en común muy grande, que no hay obras y, justamente, también, uno de las de su gabinete, uno de los más importantes que habló con Norte Grande Federal, dijo que uno de los peores errores, no una obra que no haya comenzado, sino una que quedó a la mitad. Exactamente, porque también hay que aclarar estas cosas. Nación únicamente va a ofrecer una especie de subsidio, por decirlo de alguna manera, en las que tengan mucho más del 50%. Exactamente. ¿Qué pasa con aquellas que quedaron a un 50%? Esas hay que terminarlas, o a menos, también, las que están a un 25% ya están comenzadas. ¿Cómo se puede hacer justamente para continuarlas? Y menos ahora que estamos viendo que lo que es la construcción, la industria de la construcción, la industria manufacturera, todo cae. Exacto. Por lo tanto, hay una disminución de la actividad económica que cayó un 8,3% en marzo, es decir, el primer trimestre del 2024. Y, bueno, en abril y mayo, según el Gobierno Nacional, hay un superávit. Veremos si se abren las puertas, las ventanas a que las obras públicas puedan volver a reactivarse o no. Exactamente. Y, obviamente, que todo quedará en veremos hasta el próximo mes, justamente para saber cuánto va a ser este superávit que fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Cómo así también, qué va a pasar en esta reunión que se va a realizar en las próximas horas entre el gobernador de la provincia del Chaco con el ministro de Economía. Y así también, qué va a pasar con cada una de las provincias del Norte Grande. ¡Gracias! ¡Gracias!